El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas, 10 toquen respaldados por gigantes tipo Google, que pueden hacer un por cien, veamos a ver cuáles sí y cuáles no, hay algunos que incluso más. Vamos a ver qué toques de inteligencia artificial son, ¿vale? Aquí está la cantidad de pasta que se supone que va a mover el mercado de inteligencia artificial durante los próximos décadas. Va a llegar, pues a los 108.000 millones de dólares. Veremos a ver qué es, veremos a ver si nos toca, si no nos toca, evidentemente se va a usar. La otra cuestión es, oye, ¿es de verdad esto es algo que vamos a poder monetizar nosotros o lo van a monetizar otros? En principio, invirtiendo en estos tokens, seguramente lo podemos monetizar nosotros, pero no está tan claro. Aquí tenemos que el hype, la exageración, el crecimiento, pues muchos están entrando en pánico debido a la caída del mercado. Vamos a ver, es lógico. Pero Bitcoin se está recuperando, ya lo hemos dicho, ha estado dos meses de pequeña corrección y ahora está recuperando. ¿Qué pasa? Que en esos dos meses de pequeña corrección, el 90% de los tokens han caído una barbaridad. Luego, si Bitcoin sube un 50%, el resto de los tokens subirán un 500%, pero cuando llegue la caída, van a caer el 90% y lo sabemos. ¿Vale? Aquí tenemos los mercados son cíclicos y las emociones, pues se corresponden a esos mercados, las emociones son las mismas. El ciclo va a ser igual que siempre. No sabemos quién subirá, no sabemos quién bajará. Bueno, sabemos que subirá Bitcoin, sabemos que subirá Ethereum, llegará a unos objetivos prudentes, más prudentes de lo pensado. Y el resto de criptos llegará a subir bastante, pero luego ya sabemos que la hostia va a ser tremendo. Aquí nos dicen que en 2025 habrá un gran mercado bajista, pues es bastante probable que coincidirá no solamente con criptomonedas, sino con el resto de productos. Y aquí nos van a dar 10, 10 criptos que pueden ser interesantes. La primera la hemos encontrado nosotros, Synthetic AI, fijaos, mil millones de tokens, 1,6 de capitalización. Esta, no tengo ni puta idea de cuál es, pero me ha gustado muchísimo, ¿vale? Me ha gustado un montón. Y creo que esta sí que puede ser un por mil fácilmente. Esta sí que puede ser un por mil bastante fácil. Bastante, bastante fácil. Este le vamos a dar un por mil sin problemas. Synthetic AI, ¿vale? Synthetic AI, este es un por mil. Venga, no por mil, queda por 500, ¿vale? Para que llegue a los mil millones. Entonces habla de... De AI, Slippers AI, que son mil millones de dólares, ¿vale? Fijaos el gráfico, está más o menos al nivel que estaba. Entre 1, entre 0,80 y 2. Bueno, podemos comprarlo. Podemos comprarlo con objetivo el 2, ¿vale? Y ya está. Esto es un por 2, no tiene más. El siguiente es Navi, Atlas Navi. Primera aplicación de navegación, Drive to Air. Yo creo que lo hemos hablado. Alguna vez inteligencia artificial y la cámara del teléfono para navegar de forma eficiente con el tráfico. Bueno, no está mal. Detenta las condiciones de la carretera, tráfico, accidentes, espacios de estacionamiento, vehículos, etcétera, para mejorar la conducción. Bueno, pues esto nos parece adecuado. Son 70 millones de capitalización. Bueno, pues podríamos comprar algo en esta zona, entre 0,25 y el 0,15 más o menos. Y el objetivo sería aproximadamente, pues sí, puede hacer un por 10. O sea, puede hacer perfectamente los 2 dólares, ¿vale? Esto sería 2 dólares más o menos le podría llevar a la zona, a los 2,3, a los 700 millones. 4 dólares, 3 dólares. Podríamos llegar máximo a los 3 dólares. Esto es un por 10. Este no está mal. Entonces, que justifique... A ver, 70 millones no está mal. Mil millones, mal. En la exuberancia irracional del mercado, como decía el señor Grispan, pues puede ser interesante. GLQ, GLQ, Graphic Link Proto, es una cadena de bloques sin código para automatización de la web 3, dApps e inteligencia artificial. Incluye todo esto, aplicaciones, el motor, el marketplace, lo que facilita a los usuarios la creación, la implementación con solo unos pocos clics. Sencillito. Capitaliza poco. Está perfecto. Vamos a ver qué tenemos aquí. Pues son 70 millones, 650. Puede ir perfectamente. Esta es la típica que va a pegar un segundo petardazo seguro. Ya lo hemos visto, creo que ya lo hemos analizado más veces. Entre 0,10 y 0,07. Y objetivo máximo la zona de 1. Esta sí que puede llegar un petardazo. A ver, lo lógico es que se quede en la zona de 0,30 más o menos. Ya es un por 3. Y como nos ponemos de máximo los 1.000 millones. 1.000 millones serían por 15. Pues tampoco nos extrañaría que llegase al 1,5. Pero bueno, esta sí que le vemos un petardazo. Ha tenido un primero y ahora va a buscar un segundo. Prácticamente seguro. En que hay, ¿vale? ¿Qué es esto? Aquí tenemos en AI. Una inteligencia artificial descentralizada sin censura. En el vertiginoso mundo de inteligencia artificial ha surgido un proyecto revolucionario. Esta plataforma se distingue por aprovechar el potencial de la tecnología descentralizada para brindar servicios de inteligencia artificial sin censura, imparciales e ilimitadas. Aprovechará lo que haya por ahí en la red. Vamos a ver. No sé qué tipo de gráfico es este. Vale, perfecto. Cayó aquí al 0,17. Ha vuelto a subir. Son 1.000 millones de tokens. 50 millones. Ya la hemos analizado otras veces. Lo damos por buena compra. Todo lo que esté por debajo de 0,06. Entre 0,06 y 0,10 y 0,01 compraríamos. Objetivo. El 1 mínimo. Que serían 1.000 millones. Pues el 1,2, 1,3 puede llegar ahí. O sea, esto puede ser perfectamente 1 por 10, 1 por 20, 1 por 30. Tenemos Actis. Aquí que nos dice. Protocolo de liquidez inteligente impulsado por inteligencia artificial y tecnología cuantitativa. O sea, va buscando el mejor sitio para meter la liquidez. Proyecto Pirineo DeFi. Crear tokens de participación líquida utilizando nuestro software patentado que aprovecha la inteligencia artificial. Como tampoco capitaliza mucho. Son 20 millones. Pegó una subida. Ahora ha caído. Está en una zona de rebote. Podemos comprar aquí un poquito. 3.000 millones de tokens. 20. Hombre, puede hacer un por 5 y un por 20 fácil. Con lo cual sí que compraríamos entre 0,005 y 0,008. Todo lo que esté por debajo de 0,007 es buena compra. Y seguramente con 3.000 millones de tokens puede subir bastante, volver a los máximos sin problema. Y ahí en los máximos estaríamos hablando de 90 millones de capitalización. 100. O sea, que perfectamente 1 por 6, 1 por 7 lo tiene sin problema. Estamos hablando de bull market, ¿vale? No estamos hablando de otra cosa. Si no hay bull market, pues a tomar por culo todo. PAN, crear inteligencia artificial en la blockchain con aplicaciones prácticas del mundo real que generen ingresos. Mira, eso está bien. Sirve como token de utilidad. El token para PAN. Ahí un chatbot de inteligencia artificial de múltiples plataformas. 70 millones de dólares. O sea, que tampoco... Es decir, fijaos que tampoco son proyectos demasiado caros. Pero si este pegó el petardazo, ha caído y le pinta de hacer el segundo petardazo. Típicamente comprar entre 0.55 y 1 y objetivo máximo el 10. Con lo cual también tiene buen recorrido. La verdad es que los tokens de ahí tienen muy buena pinta casi todos. Porque está claro que es algo que no ha salido hasta ahora. Lleva poco tiempo. No ha tenido un bull market del año. O sea, la mayoría, fijaos. Esto es de 2024. Este es de 2024. Este 2023. Y finales de 2022. Finales de 2022. Se ha medido en 2022. 2024. 2023. 2023. 2024. 2024. Con lo cual no han tenido el bull market de 2021. Entonces está claro que les interesa subir. Entonces, el MC Protocol ya lo hemos visto. 700 millones. Todavía pensamos que tiene que caer más. Y bueno, ha llegado al 0.50. Este, cuando esté en 0.50, 0.40, 0.30, puedes comprar algo. Es de los menos interesantes. ¿Vale? GPU. Node.i Ethereum. Node.i es una plataforma descentralizada que brinda acceso a recursos de GPU e inteligencia artificial. ¿Vale? NVIDIA. Muy bien. Utiliza la tecnología blockchain para establecer un ecosistema transparente seguro. Los usuarios pueden alquilar nodos de AIP y ofrecer potencia de GPU y apostar tokens para obtener ganancias. O sea, alquiler de GPU. Vamos a ver. 1.33. 100 millones de tokens. Hombre. Sí que se puede comprar entre 0.80 y 1.50 y el objetivo máximo que le damos es el 10. ¿Vale? Esa es la típica que pones órdenes de compra. Entre 1.40 y 0.60 o 0.70 y ahí compras un poquito que no pega el boom. Llega a 1.000 millones, te lo largas. ¿Vale? Tampoco es de lo más interesante, pero no está mal. CGPT. Chain GPT. Chain GPT. A ver, ¿qué leches? Por aquí. Vamos a ver. Es... No sé por qué se va esto. Más que un simple inteligencia artificial, formar el ecosistema de utilidades y herramientas facilitadas por la inteligencia artificial para ayudar a individuos, desarrolladores, empresas en diferentes aspectos. ¿Vale? 200 millones. Hombre, no está mal. Es un gráfico chulo. Tiene el típico gráfico de subida fuerte. Claro, estaba aquí. Corrección. Y objetivo al 1. Con lo cual, pues en la zona de 0.20, 0.25 se puede comprar algo y si va cayendo, pues se puede ir comprando un poquito. ¿Vale? O sea, si tienes 100 para apostar, pues ahora le vas metiendo, pues 20. Y luego si cae, le metes otros 20 y así sucesivamente y el objetivo máximo al 1. Aquí tenemos espectre ahí. 10.000 millones de toques, 20 de capital... 10 millones de toques, 20 de capitalización. Pues buena pinta. O sea, 0.5 a 3.5, 3. Puede duplicar perfectamente de precio, incluso multiplicar por 10 y por 50. Este también le gusta. ¿Vale? Está en su primer vistazo, no está mal. Con Spectre Labs. Vale. No, Spectre ahí, este no es. Spec Price. No sé dónde hay que echarlo. Ah, esto está en otro sitio. 100 millones de tokens a 10. Estamos hablando de 1.000 millones. Nada, es que está... Ha subido demasiado. Entonces, como mucho, puede tener 1x2, 1x3. ¿Vale? Puedes comprar algo en 10, pero puedes comprar algo en 10, en 9, en 8, en 7, en 6 y en 5. Para multiplicar por 2 o por 3, como mucho. Pero esta otra que nos hemos sacado de aquí, de la manga, pues tiene mejor pinta. Espective Bot. Hay 20 millones, 10 millones de tokens. Este puede hacer perfectamente 1x5. Desde el 2 al 10, sin problemas. Parte interesante. La IA. La IA es, desde nuestro punto de vista, quizá la mejor cadena. O sea, la mejor categoría para obtener tokens. ¿Vale? Porque, fijaos que la mayoría de ellos son del 23, algunos del 22 y la mayoría del 24. Con lo cual, están a la expectativa de un pedazo de salida espectacular. Así que nada, 10, que en realidad han sido 12 tokens, nos quedamos con 6 o 7, que tiene una pinta fantástica. ¿Y qué es lo relevante? Porque son tokens respaldados por gigantes. Tokens de IA respaldados por big players. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal. Hay 8 cursos. Pues, en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.